Hola, ¿qué tal? Estamos aquí frente a un pequeño, digamos, una mansión que está aquí en Pampas Marina. Y vemos aquí como que están arreglando un jardincito. Vamos a subir por acá más arriba para que vean como en el principio, como se ven estas casitas antiguas acá. Esto es como una casa así viviente, pero son casas de campo antigua, como se construía en Suecia. Hubustatskort. Así son estas casitas. Aquí como color rojo, este usaba mucho, típico de construcciones sueca de madera. Y esta aquí más adelante, como pueden ver, tiene como cosas así de campo, como una casa de campo. Aquí pueden ver esta casita aquí, estaba bastante chulita. Y se puso a llover recién. Y aquí vamos, aquí arriba, y como esto es como un castillo, hay una casa como una campana, así como una iglesia que está ahí arriba, pueden ver. Una capilla, pequeña capilla antigua. Habitable ahora como casa, tiene una campanita ahí. Seguramente era como una cosa ahí religiosa. Y esto, Beethoven se llama. Esto no es un hostal. Esto, antes, es como un hotel, ahora toda esta historia, antes solamente era privado. Y aquí tienen como una entrada particular. Ahí se ven un poco de flores, vamos a ver las flores que están aquí arriba. Ahí se ven flores. El sol es parecido. Recién se puso a llover, pero vamos a seguir filmando hasta el final. Y vamos jornando aquí, por este lugar. Pueden ver aquí como está todo esto, aquí en este lugar. Hay una escalerita arriba. Ahí. Pueden ver como está todo aquí. Unas escaleritas arriba. Aquí tienen arbolitos, seguramente están plantando recién, echando un poco de arena nueva. Pero van renovando. Se ve muy lindo el lugar. Este lugar aquí. Y acá tienen como un pequeño jardín botánico. Super chulo. Vamos aquí. Vamos a ver. Así que vamos a volver. Pero bueno, esto quería mostrarles. Espero que les guste. El lugar. Aquí pueden ser, claro. El sitio botánico este bonito. Quiero dar la vuelta, pero no está más adelante. Pero tal vez vamos por la lluvia mito. Vamos a llegar a seguir. Y al final de aquí hay un aviso de una cafetería. Bot Fuset, aquí mismo. Una cafetería. Y aquí un caminito. Así que vamos a ver cómo está todo acá. Así que vamos a regresar. Bueno, espero que ayer les ha gustado. Vamos a protegerlo en algún lugar para que no mojamos demasiado. Chao. Que estén fiel. Hasta pronto.